Bienvenidos al tema número 4. Características del pensamiento estratégico. Pensar que la estrategia tiene que ver con responder preguntas ayuda a pasar de la planificación estratégica al pensamiento estratégico. Luego, promover espacios para que la elaboración de la estrategia sea participativa y se beneficie de la inteligencia colectiva de la organización. Compartir preguntas que permitan respuestas abiertas lleva a estrategias emergentes más robustas y a organizaciones más implicadas. Por ejemplo, sobre la anticipación podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo aprovecharlo o prevenirlo? ¿Qué podemos esperar de las tendencias del entorno? ¿Qué respuestas preparan nuestros competidores? ¿Cómo gestionar los riesgos? Acción. ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde llega nuestra influencia? ¿Cuáles son nuestros puntos de control en el entorno? ¿Qué posibilidades creativas nos ofrece la tecnología? Ahora, adaptación. ¿Qué fortalezas poseemos y qué hacer para aumentarlas? ¿Quién hace qué? ¿Cuál es la realidad sobre nuestro desempeño y capacidades? ¿Qué reglas define cómo trabajamos? ¿Cuál es nuestro plan para transformarnos? Siguiendo las ideas de Fabio Gallego, a continuación se presentan las siguientes características. La mente estratégica exploradora sabe gestionar en las crisis. Crisis como peligro y crisis como oportunidad. Las oportunidades están ahí. Nos toca a nosotros verlas, crearlas, expandirlas, reproducirlas cuantitativamente y equilibradamente. La mente estratégica exploradora aporta equilibrio. Buscará siempre enfoque, ganar-ganar. Quienes utilizan la estrategia saben pensar estratégicamente. Uno de los primeros pasos decisivos reside en saber potenciar la fuerza de liderazgo, su fuerza estratégica también. Para fortalecerse necesita identificar sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Antes de emprender una acción debe situarse con respecto a sus recursos personales y al entorno actual. ¿Cuál es su realidad actual? ¿De qué recursos dispone? ¿Qué posibilidades tiene de conseguir lo que quiere y cuáles son las dificultades para obtenerlo? Asimismo, se presentan algunas características del pensamiento estratégico según González. Cambio, innovación, improvisación. La percepción que se tenga del cambio es muy importante. Al estar este concepto ligado por definición al desarrollo, entendiendo este como evolución, crecimiento y diferenciación. Pero hay también quienes ven el cambio como un desafío. Detrás de la búsqueda del cambio hay una actitud estratégica e innovadora. La innovación puede ser concebida como la puesta en práctica de una idea nueva, dentro de una cultura. La innovación es algo que es necesario introducir desde el aprendizaje del proceso estratégico. Una mentalidad innovadora producirá un liderazgo menos interesado en la formulación e implantación de las estrategias, que en el manejo de un proceso mediante el cual las estrategias parecen conformarse casi por sí solas. Muchos llegan incluso a proponer que, para lograr tener capacidad innovadora, se dependa poco o nada de la planificación. A esto se ha llamado adocracia y se interpreta como la posibilidad de improvisar. Factores que favorecen el pensamiento estratégico. El pensamiento corporativo surge de la propia necesidad del directivo de coordinar las acciones de toda la institución. La misión de la institución con su esencial característica de ser global y ordenadora. La función de planeamiento y control. La actitud de apertura mental, de reflexión y participación en la toma de decisiones. Es vital impulsar entornos favorables que propicien el desarrollo. Los factores como aspectos institucionales, condiciones o el acceso al conocimiento permiten establecer diferencias en el crecimiento profesional. El pensamiento estratégico es un proceso dinámico, flexible, que permite modificaciones en los planes, a fin de responder a los cambios. Ventajas del pensamiento estratégico para la empresa. Obliga al equipo directivo a ver el planeamiento desde una perspectiva macro, señalando los objetivos centrales, de manera que nuestras acciones diarias nos acerquen cada vez más a las metas. Mantiene el enfoque en el futuro y el presente, reforzando los principios adquiridos en la visión, misión y estrategias. Fomenta el planeamiento y la comunicación. Asigna prioridades en el destino de los recursos. Mejora el desempeño de la organización. Permite a la institución enfrentarse a los principales problemas de la organización. Al cambio, en el entorno y ver las oportunidades y detectar las amenazas para eliminarlas o evitarlas.